Entre talleres, demostraciones y conferencias, el público de La Paz puede disfrutar de la satisfacción de ver lugares desde las alturas. Con una exposición de más de 30 drones de distintos tamaños, algunos muy grandes y otros comunes, se lleva a cabo la Expo Drone 2017. Se ha organizado lo que es Expo Drone 2017, aquí en Baja California Sur, para dar a conocer lo que es esto que se ha convertido en un hobby por inicio y también mucha gente lo utiliza para sus negocios. Definitivamente, muchos negocios se han complementado y han aumentado sus ventas gracias al uso de los drones, lo que es la imagen desde otro punto de vista, como también le llamamos, y da una dimensión diferente de tu producto o de tu servicio. El uso de los drones se va convirtiendo poco a poco en una práctica emergente, luego de que no solo se ha utilizado para obtener fotografías excelentes, o dejar de imaginar cómo se ven las cosas desde arriba. Actualmente, los drones son utilizados en los campos empresariales, es decir, pueden ser productivos para la agricultura, supervisión de obras de construcción, estudios de aves, entre otros. Tenemos la exposición de equipos de drones poco comunes, drones que se utilizan para la investigación, que son para movilizar sensores de muchos tipos que se utilizan, en este caso, si se hace, por ejemplo, hace estudios de litorales, hace estudios de movimientos de tierra, para geología, para estudio de aves, para muchísimas cosas. Los drones se han convertido en una evolución de la tecnología que está cambiando la sociedad. Es importante reconocer que luego de los tantos drones que se vuelan cotidianamente, existe una ley que los regula. Afortunadamente, en nuestro estado aún se pueden volar libremente con las debidas precauciones. Con imágenes de Enrique Viveros, Karen Soto, Meganoticias.